En medio de las necesidades económicas, muchas personas solo tienen la opción de acudir al Gota a Gota. En Soluciones a la Mano les contamos la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico en Bogotá para otorgar desde hoy préstamos sin intereses. Aquí les contamos cómo hacerlo. Desde hace 12 años, Katherine vende arepas en el centro de Bogotá y cuando ha tenido que buscar plata de ya para allá, la única opción que ha tenido es el Gota a Gota. Ya que uno no tiene un ingreso fijo mensual, entonces no prestan dinero haciendo el banco ni nada porque no hay con qué sustentar el préstamo. Los intereses son casi el 20%. En la capital, más de 12 mil micronegocios han pedido plata al Gota a Gota. Hay que recurrir de pronto al Gota a Gota, pues yo lo haría por una emergencia, pero de resto no. Si usted ha estado tentado a caer en el Gota a Gota, esta información le interesa. La Secretaría de Desarrollo Económico lanzó una estrategia para que los bogotanos puedan acceder a préstamos que van desde los 50 mil a 500 mil pesos para cubrir deudas, pagar servicios públicos o adquirir insumos para sus negocios. Estamos conectando la oferta que existe de créditos rápidos y ágiles con la comunidad, con la ciudadanía, para micronegocios formales e informales, para personas naturales que requieran créditos de bajo monto que les ayuden a su liquidez del día a día. En la página www.desarrolloeconomico.gov.co encontrará el formulario para realizar la solicitud en alianza con plataformas de crédito. Ellos no cobran una tasa de interés, pero sí tienen unas cuotas de manejo. Entre los requisitos, ser mayor de edad, tener ingresos mínimos de 1.044.000 pesos mensuales en su cuenta bancaria, o en NECI, mínimo de 1.200.000 pesos. Con este primer aliado, los créditos son a un plazo de 30 días y podrán acceder también personas reportadas en centrales de riesgo.